Siendo las 2.48 de la mañana del día 19 de septiembre, ya dos días para el día de la primavera, faltan... Sí, bueno, ya estamos cumpliendo uno, mañana, domingo otro, y el lunes es el día de la primavera. Sí, el día de la primavera, así como escuchan el día donde los... Bueno, los chicos salen a festejar el día de la primavera, el día del estudiante, pero sí, es lunes. ¿Por qué? Con eso de la pandemia, ya el presidente dijo que nos quedemos encerrados hasta el 11 de octubre. ¿Por qué no dijo que nos quedemos encerrados hasta el 20 de octubre y hacemos un mes de cuarentena? Antes era cada 15 días, ¿verdad? Yo diría directamente, ¿hacemos un mes de cuarentena? ¿Eh? Hacemos del 20 al 20, ¿no es? Después seguimos del 20 al 20, del 20 al 20, del 20 al 20. Del 20 al 20, del 20 al 20. Y seguimos, y seguimos, y seguimos con la joda de... Con la cuarentena. Así que así como les digo. Del 20 al 20, del 20 al 20, del 20 al 20. Así. Me llegaron a contar... Que aparentemente... Y vi por alguna... Página de internet... Donde dicen que hoy, 19 de septiembre del año 2020, o 2020, como quieran ustedes. Dicen por alguna página de internet... Que se le dijo... Adiós... Sí, sí. Adiós, ahora sí. A la línea 141. Dicen en una página de internet que fue el adiós al Grupo Plaza. El adiós a Mayo Sata. El adiós a todas las carcachas esas que tenía. Que me parece que era el parque de automotor más viejo... De la capital federal. Bueno. Aparentemente... Hoy... Empieza a andar a las 145 oficialmente. Aparentemente. No sabemos todavía. Yo estoy no... Sé nada todavía. Yo vi una página de internet que decía eso. Pero... Habrá que comprobarlo... Ahora en la mañana. Si es verdad. Capaz que sí. Capaz que no. ¿Eh? Lo importante... No sé si es importante eso. Que seguimos en el día 180 y pico... De la cuarentena. Estoy medio podrio de la cuarentena también. Sí, sí. No veo nadie en la calle. Mirá, no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. Es insoportable. Es insoportable esto. Es insoportable. Cuarentena, 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 cuarentena. Ya la cuarentena ya. Cuarentena en el 40 días. Estamos en el día de 180 y pico No hay cuarentena que valga, me parece ¿No? Así como les conté Aparentemente Aparentemente La línea 141 cerró sus puertas definitivamente Y se viene la línea 145 Con sus nuevos colectivos Con aire acondicionado Con calefacción Así que Esperemos, esperemos a ver qué pasa ¿No? Esperemos a ver qué pasa ¿No? Porque hasta ahora Yo viajé en el 145 hoy Ah, es una maravilla viajar en el 145 ¿Se imaginan lo que es? Es una... Mirá ¿Cómo les puedo explicar? A ver Les puedo decir ¿Vieron que existen los poemas? ¿Vieron que existen los poemas? Bueno Esto es mejor que el poema Es un poema es Viajar en el 145 Es un poema viajar en el 145 No se imaginan lo que es Es una limpieza Increíble Los coches con aire Venían con aire y con la ventana abierta Pero si quería cerrar la ventana No podía cerrar Todas ventanas selladas Ajá Así como lo escuchan La línea 145 Creo que a partir de hoy Empieza a andar hoy la 145 En lugar de la 191 Capaz que esta noche Le sacan las máquinas de sube A la 141 Y se lo ponen a la 145 No sé Aparentemente Dicen eso Parece que el grupo DOTA se cansó Y se lo dio a Misión Buenos Aires No sabemos todavía No lo sé todavía Vamos a ver esta noche A ver qué onda No voy a ver esta noche yo Pero me voy a poner a sentarme O mirar por el balcón de mi casa O cuando llego ahora A donde yo vivo Que pasa el 141 145 Pasaba el 36 Una época pasaba el 36 Después empezó a pasar el 141 Después empezó a pasar el 141 por 36 Y ahora Les digo la verdad Yo no vi ningún 145 Por lo que digo yo Así que Vamos a ver ahora Qué pasa A partir de esta noche Alguna página de internet Anunció que la 145 Es la línea oficial Que va de Plaza Italia Al Mercado Central De Plaza Italia A Villa Albertina Sí, sí, sí No va a terminar En Puente de la Noria Va a terminar en Villa Albertina El 145 Que sería el 141 Así que Supuestamente se acabó la historia No hay más pelea Con el grupo Plaza Con Dota La San Vicente Mayo Sata Y Misión Buenos Aires Y Misión Buenos Aires Que es Rosario Guaraní O es ¿Cómo se llama la otra? Nuestra señora de Rosario No sé Es cuestión de esperar Y ver esta noche A ver qué pasa Con la 145 Y la 141 Yo creo Que si hay una página Que hay en internet Que ya le dio el visto bueno Así que esperemos que sea así Gente A todos los que están en mi canal 289 personas De hacer a hoy Tengo una persona más Y les voy a decir más Voy a hacer algo Que no debo hacer Pero voy a hacerlo Porque no sé Quién fue el autor ¿Eh? Y lo voy a hacer Lo voy a hacer No es algo malo Pero vamos a hacer algo Que mucha gente Estuvo mirando mis videos De toda la historieta esta Del primer round Segundo round Bueno Se acabó en el segundo round Fue knockout Esto si es como dicen Que de una piña El grupo Dota El grupo Mayo El grupo San Vicente Deja la 141 Muere la 141 Y viene la 145 Porque vi en internet Que hay un video No en Youtube Hay un video Donde Te muestran la larga historia Bueno no tan larga Un video creo que son 3 minutos 2 minutos La historia de Los 22 años Del grupo Plaza ¿Eh? Así que Voy a ver si Después me lo choreo Y lo subo Para que lo vean Imágenes como Claro ¿Cómo me lo puedo decir? Imágenes como Por ejemplo Un colectivo que se quedaron Un colectivo que le faltan Ventanas Colectivos Hasta hay un 36 En Celina En Villa Celina Que se está prendiendo fuego Eso Eso era el grupo Plaza ¿Eh? Eso era el grupo Plaza Un colectivo En el video Hay un colectivo A la 36 Prendiéndose fuego En Villa Celina Qué vergüenza Bueno Esperemos que sea verdad Que se acabe el grupo Plaza El grupo Mayo Esperemos 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 Gente Les dije ¿No? 289 personas Gracias 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 Muchas gracias Es muy importante agradecer Espero que venga rápido el 91 Que me quiero ir a mi casa Ya estoy podrido Estar trabajando Así que Acá estoy caminando Cerro 100 Rivadavia Para cruzar avenida de Mayo Acá 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 La garita Es una garita Esta es la garita Hay una garita Pero dice ahí arriba Ahí está El baño químico Lo pusieron hace poquito Quiere decir que es el chofer El guante del chofer El policía tiene que ir al baño No sé de dónde Para ir al baño Y ahora cruzamos avenida de Mayo Para esperar el 91 Que el 91 Viene De por allá al fondo Si Yo iba No, no, no No va por allá No, no va por allá Sigue por acá derecho Sigue todo por acá derecho El 91 Así que Gente Les agradezco todo lo que tiene mi canal Gracias 289 personas Si les gusta mi canal bien Y si no les gusta No me sigan Es así de fácil Síganme si me quieren seguir Si no les gusta No me sigan Es así de fácil Si me querés seguir No le pongas la campanita Para no estar atentos A los videos Pedorros que subo O no son No son tan gran cosa Porque Así como lo voy grabando Lo subo Pero lo importante Es agradecer a la gente Muchas, muchas, muchas gracias Por estar en mi canal 289 personas ¿Será verdad Que se acabó El 141 ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Lo veremos a partir de Hoy Sábado 19 de septiembre Del 2020 Que se acabó el Grupo Plaza Y se acabó Mayo Sata Y todas las carcachas Que tienen el 121 Gente Ahora sí Muchas, muchas, muchas gracias A las 289 personas Y gracias a todos Los que están en mi canal Y todos los que van a venir Si vienen o no vienen Les agradezco a todos Chau Y a las 289 personas I Aquí